... Let's go Yo ustedes saben que fue esto, man Eternal Music, man El goldo del motherfucking funk Boy, you're fine, que vaina de coño Eternal Sound esta en tu casa What up, son? Check it out Uh Mmm-hmm R.A.P.Sus Clay Hey Check it out, hey Si digo, two-time Tables and my check Uno de los tipos más raperos del mundo Eh Qué vaina de coño Hey Hey, yo me levanto cuando estoy cansado De tacotao, rollo un blunt, llamo al Gordo del funk, aparezco a su lado, cargado Con mi bolsita, hierba, par de jugo de piña Preparado pa cualquier mierda y sigiloso Como un ninja llego Rap es el juego que yo manejo Después de dos décadas, detecto al fake desde lejos Siempre dedico mi disco al tipo Callejero, valoro el dinero Pero más valoro a los que quiero y celo Que se fuese cuando esta gente aparece Hablándome de idioteza Y queriendo ganar mis puntos It's like one put a rake and three dominicans juntos Yo sé muy bien de que se tratan tus asuntos Consejo es Juan No imite a nadie y aprende de esto Si te mantienes original ganarás respeto Pura realidad es lo que yo siempre te cuento Estilos invento y aconsejo al tipo con talento en esto Me enorgullezco del que se siente negro por dentro Por tener talento representando este movimiento Two time tables and a mic check Uno de los tipos mas raperos del mundo Ey, que mierda esa Que vaina es? Dicen que eres all school con 23 Si yo me presento al mundo con un ritmo digo Soy un delincuente lindo, vengo de Santo Domingo Tremenda jeba me chingo Diferente mecanismo en esto Y en mi directo te lo demuestro Ey, mi mierda huele diferente Ando en barrio caliente Me junto con delincuentes Tigera inteligente que te hablan siempre de frente Con oro en los dientes, brillante Weapons potentes Manejo un material caro Se como suena un disparo No escribo si no estoy claro You never ever see somebody do a shit like this Me ves y dices Damn, fucking quien cojones es? El mas sospechoso de tu esquina Y por la composición de mi melanina Me discriminan Origen a Juan Origen del rap lo conoce Recuerdo mi comienzo en esto con la factabosa En el 94 salí sentado en un banco Planeando como conseguirlo callejero cuarto Rapsus volando con sus saltos acrobáticos Nuestra novedad de musicales dos clásicos Two turns Tables and in my chest Uno de los tipos mas raperos del mundo Ey, yo me acuesto cuando estoy cansado de estar despierto Siempre con un toto al lado sin estar preocupado por el tiempo Lo real represento Todos los falsos se asustan Van a su casa, repasan su rap Y no les gusta Me dicen Juan, te crees mas andes grande por aquí Fucking man, sal a la calle y dime a ver quién lo hace así Fake MCs creen que saben mas y no saben nada Hablan mentiras pa' brillar en el rap Lo mio de verdad Ey, yo no invento, cuento en esto Puro rap, todo lo que escribo Rap vivo, rap bebo Rap casi todo lo que digo es el Melody Maker El Fast Raker Undertaker Fuck Laker Ey, Goldo, give me one paper Uno por las mujeres, otro por la buena hierba Humo hasta que mis ojos se cierran Y hacia la mierda digo Two turn tables under my chest Uno de los tipos mas raperos del mundo Ey Buera, buera Qué vaina es el coño Tres 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 Gracias.